Quítame el frío y apagues tu oscuridad, princesa mía llévame a volar Déjame sentir como mi fuego enciendes, como alteran mis sentidos, quiero ver como lo sientes Ah, sabes que te quiero, eres mi tesoro, princesa de novela, no sabes como te adoro Veamos las estrellas tú y yo solo mientras un beso te rojo Soy tu lobo y tú mi ángel protector, feliz que me ilumina y me hace sentir el amor Llama aquí, radia calor, eres quien sana mi dolor, sin ti yo estoy mal, contigo me siento mejor Ven toma mi mano y confía en mi, que en esto del amor tiene que ser así Si tú me tienes fe, yo te prometo por siempre estar juntos y formar un ser perfecto Toma mi mano y confía en mi, que eres tú, la mujer que yo quiero y eres quien me hace feliz Toma mi mano y déjame sentir, que eres tú, la diosa que yo amo y eres quien me hace feliz Mi amor, si te hablo hoy es que esté corazonando en un reggae de los que amas Mi señora, mi capacidad de amar se impuso a mis costumbres Déjame soñar contigo la ilusión, mamá la tumbes Es simple, amar por amar se ha vuelto un don, rapero por compromiso y probador por ambición De tus besos, tus caricias, cartas, eso no me loso, pero mami si supieras sueño yo con ser tu esposo Siente mi alma, la calle fue el sentimiento, pero solo esto es por ti, velando me pasó despierto Si antes fui cobarde fue por miedo al rechazo, pero hoy sé que sientes lo mismo y seguirás mis pasos Dame un beso, dulce que se pasa por canela, que me lleve pa'l espacio mientras el corazón vuela Dame un chance, que de amarte no creo me canse, para que al final del día sonriendo yo en paz descanse Toma mi mano y confía en mí Que eres tú, la mujer que yo quiero y eres quien me hace feliz Toma mi mano y déjame sentir Que eres tú, la diosa que yo amo y eres quien me hace feliz Esto es pa' que te enamores, mami Toma mi mano y eres tú, la deosa que yo quiero y eres tú, la deosa que yo quiero y eres tú Toma mi mano y eres tú, la deosa que yo quiero y eres tú, la deosa que yo quiero y eres tú